Cuando veo tu grandeza, cuando pienso en lo sublime de tu amor Siento el silencio que me habla en el vacío de mi alma Estoy contigo, soy tu castillo Eres mi fuerza, mi refugio, mi fuerte, yo también lo voy a ir a la tempestad Eres un aliento que da vida a mi alma Me sostengas, me llevarás hacia un lugar celestial junto a ti Y cuenta que misericordia me llevarán a refugiarme solo en ti ¿Por qué confortarás mi alma? De ti seré mi alabanza Estás conmigo Tú mi castillo Eres mi fuerza, mi refugio, tan fuerte, yo también lo voy a ir a la tempestad Eres aliento que da vida a mi alma Me sostengas, me llevarás hacia un lugar celestial junto a ti Eres un alabanza Eres un alabanza Eres un alabanza Te sostengas, me llevarás hacia un lugar celestial junto a ti Eres un alabanza Eres un alabanza Eres un alabanza Eres un alabanza Te sostengas, me llevarás hacia un lugar celestial junto a ti Gracias por ver el video.